No es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisión pública si no hay panaderías públicas? Telemadrid es un servicio que en las condiciones actuales no lo podemos mantener. La televisión pública en el siglo XXI no vale para nada. Onda Madrid, por ejemplo, pero ¿quién ve Onda Madrid? ¿Quién oye Onda Madrid? ¡Esto sí es Telemadrid! Mi nombre es Margot Martín y el 12 de enero de 2013 recibí un burofax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. ¿Pero tú no trabajabas en la radio? Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. Gracias por ver el video.